...en casa. Bueno, hoy sí, ya fue con la primavera. Marcha de la diversidad. Lleva 53 años en el mundo, creo, ¿no? Y unos 30 acá, en nuestro país. Junto con la marcha del 8M, son una de las marchas más convocantes, multitudinarias, que tiene nuestro... No sé qué pasa en el interior mucho, debo decir. Ustedes me podrán comentar. Viene creciendo. Viene creciendo, ¿no? Viene creciendo bastante. Aún así, más allá de los avances en las legislaciones, más allá de los cambios culturales que tienen, digamos, sus líderes o los que van empujando la carreta, también están quienes hacen fuerza para el otro lado, ¿no? Los cambios nunca son tan drásticos. Son paulatinos, llevan su tiempo. Y este año, de hecho, la consigna, fíjate vos, que cuán lejos de estar en el mundo ideal, que la consigna es, basta de impunidad y saqueo de derechos. Nos van a estar acompañando de los integrantes del colectivo de Ojas Negras y la coordinadora de la marcha por la diversidad para poder profundizar un poquito más en qué están, ¿no? Porque uno lee esa consigna y tiene la sensación de que en este país estamos muy atrasados y, sin embargo, tenemos legislación bastante avanzada, se han consagrado un montón de derechos. Si se cumple la ley, ese es otro cantar. Si todavía hay mucha resistencia o hipocresía, ese es otro cantar. Así que vamos de a poco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Soy de ir a la marcha? Soy de ir a la marcha. Soy de ir, inclusive en familia. Es una marcha que, además del aspecto, obviamente, reivindicativo, tiene un aspecto de expresión de celebración y de alegría que la hace única en ese sentido, ¿no? Parece que está bueno que también se puedan militar ciertas causas desde un lugar de la alegría, del festejo. Más allá de lo que es la lucha o la reivindicación, digamos. Sin dejar de lado que hay una plataforma, que hay derechos que hay que defender y, como vos bien decías, las leyes cambian cosas, institucionales, normativas, pero no necesariamente cambian mentalidades. Entonces, estos procesos de militancia, de expresión popular, me parece que son bien importantes para apoyar ese cambio cultural y político que no se hace solo con legislación. Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Ellas son Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras y de la coordinadora de la marcha, y Josefina González, licenciada en Comunicación y Activista. Bienvenidas las dos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, por ahí podemos ir con la introducción que hacía un poquito, ¿no? Si bien es cierto, son siempre marchas de festejo, de celebración, también de lucha y de reivindicación. Uno ve esta consigna y da la sensación que estamos muy lejos. ¿Podemos profundizar por ahí un poquito, Daniela? Sí, claro. Como bien decías, ¿no? Nuestro país tiene una legislación de avanzada, ¿no? A nivel regional y a nivel mundial. La verdad que tenemos unas leyes súper potentes que se fueron consiguiendo súper rápidas y además en construcción con todo el movimiento social. Pero efectivamente, como decías, ¿no? Hay otro cantares que tiene que ver con la implementación real, el presupuesto y la voluntad política detrás. Entonces, estamos a cinco años de la ley integral para personas trans y hay un montón de cosas que no se cumplen. Hay cuestiones más graves como son las situaciones de salud y hay otras cuestiones capaz que no son tan graves, pero para contarles un poco en dónde las violencias institucionales simbólicas todavía persisten, ¿no? Yo me casé el año pasado y mi libreta de matrimonio dice don, ¿no? Y es un papel impreso, ¿no? Si simplemente escribiera en la computadora doña y doña simplemente. Y esas cosas siguen sucediendo, ¿no? Entonces, si en esas pequeñas cosas cuesta tanto cambiar cuando ya estamos a diez años de la ley de matrimonio, imaginémonos en las cuestiones mucho más profundas. Entonces... Sí, eso es lo que contás tú del don. Parece que el registro tiene como un temita ahí. Porque tienes la cédula que te cambian el nombre, pero después... Justo vengo, mirá, justo, vengo con una amiga que es trans y que se casó y tiene su cédula, pero cuando se fue a anotar en el registro vio que le habían puesto su nombre de varón, por ejemplo, ¿entendés? Es que la información... Además, el Estado no se comunica entre sí. Errores, pero vamos a... A ver, errores o cuando decimos violencia institucional pareciera que había detrás de eso la intención o el dolo de perjudicar, dañar, herir. Bueno... O son errores. Hace unos años, otras amigas, varias amigas se casaron en esto de que también el matrimonio igualitario está como en su humo en comparación con las parejas heterosexuales y las libretas de mis amigas, por ejemplo, tienen tachado el don y arriba le pusieron con la pizera a doña. O sea que en algún momento hubo como una intención media rara también, ¿no? Pero y ahora ni siquiera esa intencionalidad. Entonces, yo entiendo, no tiene que ver con los trabajadores concretos, ¿no? Pero sí tiene que ver con la integralidad de las políticas públicas que pensamos, ¿no? Si pensamos en cupos laborales para personas trans en los espacios públicos que piden bachillerato completo pero no tengo políticas educativas para la inserción, ¿cómo hago que ese cupo se cumpla, no? Entonces, hay como muchas cosas a tener presente en esta población, ¿no? Venimos de una pandemia donde el Estado no pudo con su propia población y nuevamente las poblaciones más vulneradas quedaron completamente a la deriva, ¿no? Bien. Cuando hablas de integralidad de políticas públicas te sigo perfecto en lo más obvio, ¿no? Pero vamos a las cosas que son menos obvias. Por ejemplo, bachillerato completo. ¿Qué precisan para poder terminar bachillerato? La población LGTB. Bueno, por ejemplo, ¿no? Está la prueba crédita que es para ciclo básico. Bachillerato no tiene nada por el estilo, ¿no? No tiene formas más simples de acceder a completar bachillerato que no signifique la cantidad de horas, ¿no? Pensando en una población que ya es mayor de edad, por lo tanto tiene que poder trabajar de otra forma, ¿no? Sostener a sus familias. ¿Corre para la población LGBT esa dificultad o corre para cualquiera? Corre en general. Ah, bueno, claro. Pero en particular, si lo pensamos en concreto con la población, corre para cualquiera porque tiene que ver con la interseccionalidad de pobreza, ¿no? Si hay una persona que no tiene para comer, es imposible que vaya a estudiar. Pero cosas concretas, por ejemplo, ¿no? Mayores de edad tienen que ir a cursar y no tienen, por ejemplo, los boletos gratuitos, ¿no? Una persona que no tiene ningún ingreso, ¿cómo hace para llegar a los estudios, no? Y además de que la educación no está formada para poder sostener a este tipo de poblaciones, ¿no? También, esto es amplio. Por eso te preguntaba, porque hay cosas que son transversales y que no son exclusivas, desafíos exclusivos de la población LGBTB. Y otras son desafíos que tienen que ver, todo que ver con la pobreza, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, acá tenemos una licenciada. Sí, no, y me gustaría como complementar lo que venía diciendo Daniela. Que en realidad nosotros no estamos exentas, estamos por fuera de esta sociedad, somos parte de la misma, por lo tanto nos atraviesan las mismas cuestiones. La diferencia acá es el foco, ¿dónde se pone el foco? Y cómo recaen las políticas sobre determinadas poblaciones. Y como bien decían antes, sí, claro, por supuesto que tenemos una institucionalidad, ya como que viene incorporando y apropiándose de determinadas cuestiones, pero todavía eso no se ha traducido en cuestiones reales. Y todavía determinadas políticas no llegan a las personas para las cuales han sido escritas y generadas. En el caso de la educación media, por ejemplo, ayer vengo de una charla donde una persona que trabaja en un liceo nos comentaba la situación sobre un adolescente trans, que en realidad cambió su documentación, ya hizo su registro, su cambio de nombre, su cambio, su proceso en la identidad, y todavía el liceo no la reconoce. ¿Qué quiere decir no la reconoce? No la reconoce, no cambia el nombre en la lista. En la lista donde a esa persona la nombran todos los días y le pasan la falta. Y este docente, que es practicante, está haciendo lo posible con la administración. Entonces ahí es cuando hablamos de violencia institucional. Y creo que tiene que quedar clarísimo esto. No es que nosotras entendamos que hay una intención, una cuestión vengativa y negadora de la institución. No. Hay errores administrativos. Esto no es error, esto que acabas de contar no es un error. No, no, no es un error. Pero hay cuestiones administrativas, de gestión, de voluntad también por parte de algunas cuestiones. Y también tenemos que entender que las instituciones son regidas y gestionadas por personas, ¿no? Que personas que también están atravesadas por determinadas cuestiones, que en realidad a veces se las hace muy difícil hacer esa separación entre lo que es tu persona, tu ideología, tu práctica de vida y por qué normas y políticas públicas están regidas las instituciones y cuáles son las normas que eligen el marco jurídico de nuestro país, ¿no? Creo que hay que hacer esas diferencias también. Y creo que las personas que trabajan en la función pública tienen que poder hacer esas diferencias, que en muchos casos no la hacen. Entonces ahí es cuando hablamos de violencia institucional. Cuando hay una intención, cuando el Estado está ausente, cuando el Estado ejerce omisiones determinadas y no responden o no están directamente vinculados en diálogo con todo el marco jurídico que hoy tenemos y las políticas públicas que hemos trabajado desde hace muchos años atrás. Bien. Cuando plantean impunidad y saqueo de derechos. Ejemplo de impunidad. Y bueno, creo que es esto, ¿no? Todo el tiempo estar negándole la identidad a una persona es una cuestión de impunidad absoluta por parte del Estado en garantizar el derecho a la identidad, por ejemplo. En este caso tiene que ver con un juego efectivamente de... un juego de palabras con los 50 años de golpe de Estado que también seguimos completamente con impunidad, seguimos sin saber dónde están nuestros desaparecidos y desaparecidas. Y entonces es poder conversar ese concepto que lo traemos de la dictadura hasta este presente y cómo efectivamente el Estado sigue completamente por fuera, ¿no? Hay un montón de cosas donde no responde. Donde efectivamente está ausente y donde la impunidad se ve a la orden del día, ¿no? Bien. O sea que de alguna manera están abriendo mucho más al espectro, están trascendiendo la realidad concreta con todas sus dificultades de la población LGTB. Sí, sin duda. La marcha por la diversidad tiene... ¿Y eso está bueno? ¿Es el camino? Nosotros entendemos de las organizaciones sociales que el movimiento social tiene que estar unido, ¿no? Y que los derechos de una persona son los derechos de toda la sociedad uruguaya. Entonces las luchas son una, en realidad. Y entonces necesitamos... Cada comunidad tiene sus desafíos propios también. Sí, por supuesto. ¿Y no se corre el riesgo de dibujarse? Por eso tenemos las fechas y los espacios para reivindicarnos. Cada quien tenemos que acomodarnos, ¿no? Si yo voy a la marcha del 20 de mayo, yo estoy acompañando a familiares en esa lucha, ¿no? Pero si estoy en esta, estoy adelante porque soy lesbiana. Entonces las luchas son una y tenemos que juntarnos en este sentido. En particular, con lo que tiene que ver con la dictadura, las personas trans fueron completamente perseguidas durante la dictadura. Así que más que nada es una lucha de nuestra propia comunidad. Está bien. Y saqueo de derechos. ¿Cuáles son los derechos que entienden se están saqueando? Hay un desmantelamiento de la política pública, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? Nos encontramos con todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de educación. Hubo recortedoras en educación sexual en particular. Si lo pensamos específicamente en lo que influye en la comunidad LGBT, no hay formación en los docentes de cómo llevar adelante, cómo atender a la población ni cómo formar a los formadores en este tipo de políticas. No hay formación profesional en la salud. El principal curso que se da de salud y diversidad sexual que se lleva adelante es una materia optativa de la universidad que se da en conjunto con ovejas negras, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que todavía no están funcionando. No podemos pensar que los derechos se cumplen cuando el Estado no nos está habilitando, ¿no? Entonces, creemos que efectivamente también tiene un juego efectivo con lo que sucedió con el agua, ¿no? Un país que entendíamos que era rico en agua, de un día para el otro nos quedamos sin agua potable. Y entender esto, ¿no? No son cosas que suceden porque sí, sino que hay efectivamente intencionalidades o por lo menos falta de voluntad política para que estas cosas se cumplan. Bien. El movimiento, ¿no? La coordinadora, ¿tiene un pronunciamiento político partidario? No, para nada. Para nada. Esto es un movimiento social, es completamente político. No, sí, siempre es político. Por eso te preguntaba político partidario. Sí, sí, no. No tiene ninguna definición política partidaria. De hecho, estamos abiertos siempre a relacionarnos con todos los partidos políticos. Entendemos que una cosa es la movilización del movimiento social, que tiene que ser pleno, ¿no? De esas organizaciones sociales. Pero después los partidos políticos son actores fundamentales, con los cuales deberíamos poder tener muchísima más relación para que estas cosas funcionen, ¿no? Bien. Bueno, se me ocurren muchísimas preguntas, ¿no? Pero vamos a abrir la cancha. ¿Les parece, Martita? Estaba pensando en muchas cosas, pero me quedo con la parte de la educación. Tú mencionabas en la credita. Para mí la credita no es buena para nadie, ni para los chicos, ni para los adultos. ¿Por qué? Porque vos no podés en tres años resumirlos en un examen de dos horas. Entonces, para mí tomar la credita como un logro, perdón, pero no lo veo. Si tú eso lo llevaras a bachillerato, en realidad le darías una validación a unos estudios que no son tales, porque evidentemente cuando tú llegaras a un estudio universitario te vas a dar contra la pared. Entonces, yo lo buscaría por otro lado, quizás, el amplificar las posibilidades de estudio. Pero creo que la dificultad en el acceso al estudio va más allá de que pertenezca o no a la comunidad LGTB. Está más vinculado a una vulnerabilidad económica. Sí, creo que tiene las dos cosas. Estoy de acuerdo con el tema de las pruebas. Yo soy profesora de Historia y efectivamente, sí, entiendo que tiene muchos problemas. Creo que hay que pensar otro tipo de acceso a la educación para este tipo de casos. En eso estoy completamente de acuerdo. Entonces. De todas formas, creo que soluciona un bache que también le corresponde al Estado. Entiendo que, por supuesto, pero porque las personas somos muchas cosas, ¿no? Y no podemos pensar a los sujetos por fuera de la interseccionalidad de los distintos sistemas de opresión. Entonces, una cosa es ser una mujer lesbiana que va al liceo y es de clase media y sus padres son universitarios. Y otra cosa es ser una mujer lesbiana pobre, por supuesto. Ahora, la discriminación que siguen sufriendo las personas, en particular las personas trans, que ahí José puede hablar un poco más, sigue siendo completamente hostil. Yo trabajo con estudiantes y el principal insulto que se dice en los chiquilines sigue siendo puto, ¿no? Entonces, hay cuestiones que todavía siguen. Entonces, si vos todo el tiempo recibís insultos, acoso, tenés docentes que no respetan tu identidad, que por cuestiones administrativas en el carné que después le llega a tu familia está incorrecto el nombre. Son cuestiones que te alejan. Pero eso voy. Bueno, tú al darles la posibilidad de cursar el bachillerato en un sistema como el Acredita, ¿no lo estás de alguna forma excluyendo de participar en el grupo? Y eso a la larga no es peor porque le generás una sensación de burbuja que no se va a sostener. Lo que sucede ahí también es en el tema de las trayectorias educativas, que en unas gestiones pasadas, me acuerdo en el año 2017, yo trabajé en esa resolución, se generó una resolución con toda la enseñanza media, Uto, Aneb, Codicen, que lo que se buscaba era proteger trayectorias educativas de dos poblaciones específicas muy vulnerables, muy vulnerables no, muy vulneradas. Acá hay que hablar de la vulneración que ejercen los sistemas y los subsistemas, ¿no? Dos poblaciones muy vulneradas que son a la población afrodescendiente y a la población trans. Sabemos que son dos poblaciones a las cuales no se sostiene el sistema educativo porque el sistema educativo de per se es expulsivo. Esa resolución se dejó de aplicar en la gestión actual. No hay protección a esas trayectorias. Por ende, esas personas se van a salir del sistema porque el sistema no las va a lograr contener. Y después, cuando se rompe esa cadena, difícilmente esas personas puedan retomar otros procesos en el desarrollo de la vida plena que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De eso hablamos, de que realmente hay que hacer foco en determinadas poblaciones para que esas poblaciones lleguen a determinados espacios y lugares que no han estado históricamente, como en la política, en el Parlamento, lugares de toma de decisiones, instituciones públicas, instituciones privadas. Y esto no solamente le compete al Estado, también le compete al mundo privado, por supuesto. No, te lo decía porque yo lo que veía es que vos vas corriendo el momento en que te expulsa el sistema. O sea, te permito que termines el liceo con una crédita, te genera una crédita de bachillerato, por llamarlo de alguna forma, pero cuando tú ingresas a la educación terciaria, vas a rebotar. Esa es la preocupación que me genera. Y vas a ser mayor, entonces, no sé, por ahí lo veía yo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo que hay que pensar, primero que no hay que tizar tampoco la política pública, eso es bien importante, hay que pensar otras trayectorias. La protección de trayectorias educativas es, yo entiendo que es el camino, efectivamente. Por eso, la integralidad de la política. No, bueno, esto de la historia que se mencionaba, sos profe de historia, y hoy lo decía más temprano Victoria, se cumplen 30 años de lo que fue la primera marcha. Y en realidad uno podría decir que en términos de nuestra vida personal, 30 años es un montón, pero en términos históricos, de la vida de un país, o de la vida de la sociedad, digamos, inclusive a nivel global, 30 años es re poquito. Sin embargo, se ha movido mucho la aguja, porque hoy repasaban la prensa los relatos que, bueno, por ejemplo, Diego Sempol ha recolectado y publicado de esas primeras marchas, y bueno, realmente fue muy duro para las personas que se volcaron a las calles en esas primeras marchas. Entonces, ¿alguna reflexión de ustedes con respecto a cómo ven esa evolución y qué puede pasar para adelante? ¿Me lo pueden contestar a la vuelta de la pausa, que tenemos que hacer el primer corte? Dale, dale.